hola 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 chicos como están en el día de hoy estamos rumbo al peñón hemos parado a desayunar en este momento porque es bastante temprano son como las 8 9 10 de la mañana no sé no me acuerdo pero estamos rumbo al peñón y el caballito nos están mirando miren lo bien bueno vamos a seguir adelante vamos a seguir en la ruta hacia el peñón porque todavía nos falta bastante camino y bueno en realidad vamos a estar todo el día ya porque hay muchos lugares que vamos a conocer varios lugares turísticos que aquí los conocen como municipios y vamos a ir vamos a ver todo esto y vámonos porque ya es hora de seguir adelante con nuestro recorrido y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos de descenso ya, terminamos de bajar y ya no hay tanta gente así que ya puedo grabar con mi voz grabando y mi cámara y mi tartuchito que lo habrán visto. Ya no está viviendo, ya vamos cool, todo está bien. Un aporte muy buena de la bajada es que tiene techo y entonces no te vas mojando como cuando estás viviendo. Bueno, si viene un día que está viviendo, obviamente. Si no tendré que romperse. Y ya estamos casi a la parte de abajo. Ya estamos casi terminando de bajar esto. Fue más agradable la bajada y aquí no estuvo yo bien y no tuve que usar toda esa ropa. Aunque bueno, sigo sintiendo que hace un poquito de frío. Ahora es hora de comer, vamos a buscar comida calientita, bebidas calientes, porque nos mojamos bastante los pies. Y por ejemplo, ya que tengo unos jeans rotos, se me metió el agua por los huejitos. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Lamento que no les haya podido despedir del video en el momento exacto. Pero es que cada vez que yo decido grabar, está lloviendo como ahora. Y en el video llovió, o sea, fuimos a muchos lugares, aparte del Peñón, fuimos a otros muchos lugares. Pero cuando llegábamos decidía llover. Nos montábamos del bus, llovía. Bajábamos del bus, llovía. Íbamos a comer, llovía. Íbamos a lo que fuese, llovía. Respiraba, llovía. Se la pasó lloviendo durante todo el trayecto. Así que espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse en la parte de abajo. Y denle muchos, 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 muchos likes a este video. Y no se despeguen del canal, porque esto sigue, chicos. Gracias.